Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos. Buen mediodía para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de La Rosca Deportiva, martes 19 de diciembre, con información que ya hemos repasado esta mañana, pero aquí puntualmente, en este espacio, vamos a tener la posibilidad de hablar con un protagonista, con un bragadense, que hoy tendrá un día muy especial. Y estamos hablando de algo que adelantamos esta mañana y tiene que ver con lo que se va a dar esta noche. Partido despedida para Diego Alberto Torres, un jugador que ha transitado muchos años en el profesionalismo, pasando por diferentes equipos y está conectado con nosotros. Así que lo voy a saludar. Diego, bueno, buen mediodía. Agradecerte una vez más por estar aquí con nosotros para charlar un ratito. En lo que, insisto con esto, debe ser un día muy, pero muy especial para vos, con mucha ansiedad, supongo. Es el día que no sé si esperan, pero saben que va a llegar jugadores o profesionales con la carrera como la que has tenido vos. Así que, bueno, finalmente esta noche se va a estar dando. Así que, bueno, te saludo Diego, te agradezco y una vez más te pregunto cómo estás. Hola, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. Así que la verdad que sí, contento, ansioso, con mucha preparación, nervioso, lleno de preocupación. Justamente ayer hablamos con Aldo Osorio y me decía, Diego, dice, debe estar consumiendo, dice, es algo que tenés que tener gente que prepare todo. Y la verdad acá que lo estamos haciendo con mi señora y, bueno, algunos papás del club que nos están dando una mano. Pero, pero nada, yo hoy terminé de mandar mensaje en cadena y a esperar a los muchachos que puedan venir, ¿viste? Hay muchos que tuvieron unos inconvenientes con este tema de la tormenta de estos días. Pero, pero bueno, como son muchos los que invitamos, sé que va a salir todo muy lindo y, y bueno, nos estamos preparando para eso. Bueno, seguramente también debe ser reconfortante tener la respuesta de cada uno de ellos para un jugador, para una persona, sobre todo en tu caso que has transitado diferentes clubes a lo largo de los años, en primera división, en el ascenso, bueno, en distintas categorías. Años después tener seguramente la respuesta de ellos debe ser algo muy, muy gratificante. Te lo consulto, ¿qué representa como persona, como futbolista, que los colegas se acerquen y, y bueno, y que ya muchos de ellos te hayan dado el visto bueno para estar esta noche? Y uno se emociona, se emociona por esa, ¿viste? Recibir esas palabras. Ya cuando te responden nomás, más allá que hemos sido compañeros, hemos compartido por ahí algunos momentos muy gratos en el fútbol, que lo que te deja el fútbol es esto, el reconocimiento de las demás personas que te toca compartir mientras estás compartiendo el fútbol en un plantel. Y nada, por eso te digo, uno rescata un montón de cosas, la sinceridad de otros, otros por ahí eligieron por ahí sus vacaciones, que es entendible, porque la duran todo el año y por ahí ya tienen las vacaciones programadas. Pero, por ejemplo, te doy el ejemplo de la clase persona que, y por eso te lo nombro, porque lamento mucho que no haya podido estar, como la Pulga Rodríguez, que hablé hace dos semanas atrás porque conseguí el teléfono tarde, y me dice, Dito, no puedo estar, te pido mil disculpas, me hubiese avisado antes, pero para estar presente te puedo mandar una camiseta. Me dice, para por lo menos estar presente de alguna u otra forma. Dice, pues estoy en Santiago y me voy a Tucumán. Y le dije que no, le dije que, bueno, que cuando inauguremos la cancha, me dice, vos avisame con tiempo que yo voy. Entonces vos ves esos gestos, o por ejemplo el de Isaurralde, que se fue de vacaciones al Chaco, me dice, Diego, me vine al Chaco, hasta el 23 no vuelvo, pero me voy al aeropuerto, si consigo pasaje para ahí, vuelve en avión, voy. Y el loco a los 15 minutos me dice, Diego, ya conseguí pasaje, voy para allá. Entonces vos ves esas cosas, o como me dijo la pulga, Diego, nos tenemos que ayudar entre todos nosotros. Esto es así, el fútbol sigue marchando y le tenemos que dejar algo a los demás. Cuando supieron que era para los chicos, se prendieron un montón de una u otra forma, y la verdad que estamos muy contentos por la respuesta de muchos, hasta lo que a último momento también se les complicó, como por ejemplo Pepe Chatrú, que me manda mensaje ayer, Diego, se me cayó el balcón de mi casa con esta tormenta, y no puedo dejar la casa así, me dice, te pido disculpas, te voy a fallar. Y bueno, así con muchos más compañeros, pero bueno, contento de que siempre estén atentos y te avisen. Obviamente, obviamente que después hay circunstancias que a uno lo exceden, pero la respuesta desde ya que debe ser muy, pero muy buena. Vamos a hacer un breve repaso, Diego, de lo que ha sido una carrera realmente prolongada en el tiempo, y justamente quiero consultarte sobre eso. ¿Cuántos años como profesional y cuántos de ellos en primera división? Porque obviamente pasaste por Quilmes, por Arsenal, por Newell, Crucero del Norte y Almirante Brown, y seguramente me estoy olvidando de algunos de ellos, pero te tocó pasar por el ascenso, primera división, torneos internacionales. Bueno, contanos un poquito respecto a eso. ¿Cuántos años manteniendo a tener la elite del fútbol? Sí, yo debuté en el 2003 en el Nacional B con Quilmes, del cual al año siguiente ascendimos, tuvimos la suerte de ascender, y de ahí me mantuve hasta el 2015 en primera división. Siempre en primera división, como dijiste vos, compartiendo torneos internacionales, Copa del Fueblo Argentino, torneos locales, de los cuales ganamos dos. Ganamos la Recopa Boca y ganamos el Clausura 2012. Esos fueron mis mayores logros en el fútbol. También pasando, como dijiste vos, por Arsenal, Quilmes y Newell, eso en primera división. Después me dio a Crucero del Norte, al Nacional B, tenemos la suerte de ascender también. Así que juego con Crucero del Norte en primera división. Y después, bueno, las lesiones me marginaron un año. Vuelvo, juego en Mechita, y me terminan llamando de Almirante Brown, donde fui a jugar a la B Metro, donde me costó un montón la categoría, era muy difícil. Y después, bueno, ya con las lesiones encima, hablo en Quilmes y vuelvo para retirarme. Así que fue del 2003 hasta el 2017, casi 14 años disputando profesionalmente este deporte que tanto amo. En Arsenal conseguiste grandes logros, como recién los repasabas. Creo que hay un entrenador, y te lo pregunto, que te ha marcado, me da la sensación, porque uno lo repasa y está en dos momentos bisagras de tu carrera, creo, en el inicio. Y sobre todo en esto que vos lo marcás como grandes logros, que es Gustavo Alfaro, ¿no? ¿Es un técnico que a vos te ha marcado? Sí, sí, Gustavo, siempre digo, y lo voy a seguir diciendo, es el papá mío del fútbol. Él me hizo debutar en Quilmes, compartimos dos o tres años ahí de lo mejor con Quilmes, donde jugamos copa, donde ascendimos a primera, todo un montón de cosas juntos, y después me vuelvo a llevar a Arsenal, casi cinco años después, donde logramos también títulos juntos, y nada, lo invité también al partido, me dijo que sí, que iba a venir, pero bueno, a los 10, 15 días le salió la posibilidad de dirigir en Costa Rica, y ahí medio como que se le complicó todo, y no pude tener más comunicación con él, pero bueno, me respondió, pudimos hablar un poco, y la verdad que sí, una persona que lo tengo futbolísticamente allá arriba. Y un entrenador de élite, aparte, ha pasado por diferentes lugares, bueno, ha dirigido el último mundial, nada más o nada menos, y clasificando a Ecuador, así que, bueno, es un flor de entrenador. Señor, volviendo a lo que tiene que ver puntualmente, para no irnos del tema, con el partido de hoy, vamos a contarle, y contarnos sobre todo vos puntualmente, sobre el horario de inicio, de encuentro, a qué hora empieza toda la actividad, y sobre todo, si todavía se pueden conseguir entradas para ir a visualizar este evento de hoy. Sí, sí, bueno, el evento va a arrancar a partir de las siete y media, con un preliminar del Señor del Verde contra el Señor del Nuevo de Julio, que es donde participa hoy el Señor Nuestro, que vienen a darle una mano, a participar, porque nosotros teníamos previsto un preliminar con los chicos de Quilmes, que iban a venir las inferiores para jugar con las nuestras, bueno, al final los chicos están de vacaciones, se complicó el armado para que puedan venir, y bueno, pudieron entrar los chicos del Señor, que es más que agradecido, y a las nueve en punto de la idea de poder arrancar con el partido principal, así que nada, muy acelerado con eso, con muchas confirmaciones ahora de que ya están organizándose para venir, por ahí vienen de a tres o de a cuatro por auto, pero vienen porque vienen muchos de Rosario, muchos de Buenos Aires, así que la verdad que estamos a full con eso, las entradas las vendimos anticipadas hasta el día de hoy, en un valor, y bueno, no se encarece mucho, pero se encarece un poquito el día del partido hoy ahí, que va a haber, nosotros en principio abrimos las dos tribunas que están habilitadas del complejo como la Platera Popular, y bueno, si después vemos que tenemos la posibilidad de abrir la otra, porque hay mucha más gente, que sería lo ideal, porque nos ayudaría mucho con la causa, sería genial, así que lo esperamos a todos. Sin duda, sin duda. Y bueno, recién marcabas, nos ayuda con la causa, ¿esto tiene algún fin, lo recaudado, hay un destino, o cuál es el proyecto en base a este partido? Sí, sí, nosotros tenemos un espacio que María Laura Favono nos cedió, que lo hemos hablado en su momento, de la cancha de once, del cual nos falta poder terminar, ponerle el tejido, bueno, nosotros hicimos un presupuesto de seis millones de pesos antes de la última devaluación, pero contando las columnas, contando las luces, contando el tejido perimetral, que es lo que nos falta, sin contar baño, vestuario y eso, pero bueno, la idea nuestra es llegar a eso, para poder utilizarla como entrenamiento, que también es lo que nos falta. Entonces, la idea era llegar a ese monto. Hicimos entre anticipadas, que se vendieron por ahí una buena cantidad, no mucho, porque también tuvimos algunos que otros gastos, porque no es todo gratis, más allá de que muchos sponsors no han ayudado con el tema de la comida. Entonces, estamos con la expectativa de esperar mucha gente hoy, y poder llegar aunque sea lo que más se pueda, y si no, tenemos que hacer otro partido más en la cancha cuando ya la cerremos, en inaugural, para que vengan otros jugadores y seguís con el objetivo. Sin duda, sin duda. La verdad que el proyecto, que ya es una realidad, y esto lo hemos hablado en diferentes entrevistas, lo que has logrado junto a todo el equipo de trabajo que tenés en el Verde Fútbol, es extraordinario realmente, porque tener la posibilidad de formar un club, una sociedad civil, un lugar donde los chicos se formen, crezcan, bueno, tengan la posibilidad de socializar, de generar amistades, y sobre todo, crecer en base al deporte, en este caso, al fútbol como intermediario, ¿no? Así que, no solo este partido de hoy tiene el fin de homenajear, una carrera que has tenido extraordinaria, con muchísimos años en el profesionalismo, sino también, bueno, este otro objetivo, de que un club de nuestra ciudad, que en este caso puntualmente es el Verde, siga creciendo. Así que, por supuesto, que felicitaciones por todo este trabajo que venís llevando adelante, y no tengo ninguna duda que lo de hoy va a ser una fiesta enorme y que te lo vas a llevar en el corazón para siempre. Sí, sí, te vuelvo a repetir, uno siempre se basó en el fútbol mediante sueños, siempre mi sueño fue poder fundar un club en el pueblo, donde uno creció, nació, con todos los sueños juntos, después la otra podemos botarle a la gente de nuestro pueblo también, lo que uno fue como jugador, como persona, que por eso vienen todos estos chicos a querer aportar su momento con uno mismo, y bueno, y poder hacerlo con nuestra gente, porque tranquilamente la mayoría de los jugadores van y lo hacen en el club donde son referentes, en el club donde hicieron su propia historia, que tranquilamente uno lo puede haber hecho en Quilmes, pero no, yo lo quería hacer acá, en el complejo, con toda nuestra gente, con todos nuestros amigos, y que puedan disfrutar de este momento tan especial, y no tengo duda que va a ser así, y la vamos a pasar genial. Bueno, Diego, la verdad te agradezco una vez más por estos minutos, el mayor de los éxitos hoy es disfrutar, y el mayor de los éxitos es lo que viene, sin dudas, y bueno, será granito por granito para poder conseguir justamente ese gran objetivo, que es poder terminar la cancha grande también del Verde Fútbol, un club que no para de crecer en todas sus categorías. Bueno, muchísimas gracias, quiero agradecer también a todos los padres involucrados del club, que la verdad me quedé asombrado con cómo se han movilizado, cómo lo han conseguido cosas, los sponsors que se han ofrecido ayudar con un poquito, de acá a allá, y la verdad que está todo organizado, por ahí estuvimos un poco desorganizados con el tema del cambio de dirigencia, porque habíamos hablado todo con lo anterior, después tuvimos que molestar a los que están ahora, y medio como que no era una época donde se iba a hacer todo muy fácil, pero bueno. Era una época cómoda. Claro, pero bueno, tuvieron la gran proposición de ayudarnos a que el evento se haga, y bueno, ahora lo esperamos a la gente, que es lo más importante de este momento, más que nada para la causa, y el día de mañana decir, bueno, Bragado tiene otro club más completo, y que los chicos sigan creciendo con el fútbol, que es lo más lindo que hay. Sin duda. Fuerte abrazo Diego, y el mayor de los éxitos. Gracias a usted también, y los esperamos, y bueno, gracias siempre por estar tan atento, y darle una gran información a la gente de Bragado. Bueno, hasta ahí entonces, la palabra de Diego Torres, el homenajeado de esta noche, de este día en general, el 19 de diciembre, para él seguramente, va a quedar en el recuerdo, después de este partido que va a tener hoy en el complejo municipal, lo repasamos por las dudas, 19.30 horas, va a estar empezando un partido preliminar, entre dos senior, tanto del verde, que es su club, como de 9 de julio, y a las 21 horas, el partido estrella, el partido principal, en donde él va a ser homenajeado. Todavía se pueden conseguir entradas, y creo que además, de reconocer, a un gran deportista, que ha tenido nuestra ciudad, a lo largo de los años, representando, a Bragado, tanto a nivel nacional, como internacional, jugador de Copa Libertadores, donde ha convertido goles, y demás, ha ganado campeonatos, bueno, no ha tenido una carrera, perfil bajo, la verdad que le ha ido muy, pero muy bien, ha conseguido grandes cosas, en la máxima categoría del fútbol argentino, pero digo, más allá, de ese reconocimiento para él, también, el buen gesto, y el claro objetivo, por detrás de esto, es la recaudación de fondos, para que un club de nuestra ciudad, siga creciendo, en un momento de crisis económica, desde ya hace mucho tiempo, bueno, que se pueda organizar, en base al deporte, un partido de fútbol, con ese destino, me parece que es algo, para aprovechar, para potenciar, para acompañar, y ayudar, así que, seguramente, muchos de los que están, en este momento, escuchando la rosca deportiva, o viéndola, y que no estaban al tanto, de este partido, bueno, empiecen a armar la agenda, para esta noche, para ir con la familia, para ver un lindo partido de fútbol, para ver, grandes jugadores, que han pasado, por el fútbol argentino, en diferentes etapas, eso está bueno también, para ver, sacarse fotos, tenerlos de cerca, así que, no tenemos duda, que va a ser un, una gran jornada, la de esta tarde noche, en el complejo municipal, de esta manera, yo me despido, les mando un fuerte, fuerte abrazo, quédense, porque en esta pantalla, siempre hay mucho más, nosotros, mañana miércoles, para seguir, repasando información deportiva, y por ahí, no lo tenemos confirmado aún, pero es la palabra, de algún protagonista local, abrazo grande. ¡Gracias! ¡Gracias! Presentó la rosca deportiva, con toda la información, AutoSport, de Elizondo 3396, de Elizondo 3396. ¡Gracias!